Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y si, Dante acaba de sacar el otro tema de su álbum Horizonte de Fantasmas, así que ya mismo comenzamos con este video. A ti que no creíste, que me tiraste por tierra, que dijiste que mis sueños no valían una mierda, que se siente al verme arriba. Uy, no, chavón, si ya empieza así, no me quiero imaginar lo que le sigue. Brutal. Peleando en esta guerra cuando me disteis por muerto sin haberme visto ni empezar. No tenéis ni idea del esfuerzo que conlleva pelear contra ti mismo mientras hablan por detrás. Quieren que te tuerzas, así funciona esta selva donde esperan que te muevas para hacer daño sin más. Si es injusto ver que todos nos matamos por lo nuestro, mientras fuera solo hay mierdas que esperan para atacar. Pero existen unas leyes y como ocurre en la selva, si el león abre la boca, las llenas se han de callar. Y el silencio no lo es todo, también rezan callados pobres bobos y esperan acechándote a la espalda como lobos. Deseando que te caigas, que no salgas y que te ahogues en el lodo. Pero hay que ser mongolo y eso seguro para pensar que así no iba a labrarme mi futuro. Seguro que tan solo... ¿Para? ¿Mongolo? Ok, ahí busqué qué significaba mongolo y acá en Argentina sería mogólico. Bueno, todo lo que está diciendo. No me veíais como un bolo y yo resulté ser un muro que jamás estuvo solo. Queríais ser la carga tras los mil pasos que he dado. Queríais amargarme y ser fantasmas del pasado. Queríais ser mi cruz y en qué ha quedado. Si habéis sido testigo y os habéis comido todo lo que he logrado. Según ha pasado el tiempo no habéis encontrado el modo de joderme de tal forma en la que me rinda del todo. Queríais joderme y yo os pillo el toro. 15 años de carrera por delante y un puto disco de oro. Pero ve que ese niñato no iba a tener alas. Por eso todos me atacabais mientras lo soñaba. Por eso todos os reíais cuando yo escapaba. Por eso luego sorprendisteis cuando yo volaba. Wow, muy bueno. Es que literalmente es así, ¿no? Siempre se van a reír de vos que no vas a lograr nada, que no vas a llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Siempre te tiran toda esa mierda, ¿no? Pero todo depende de uno mismo si vos vas a creer en esas mentiras o no. Luchar por tus sueños. Le gusta a quien le guste por más cosas que te digan. Sé que cuesta, pero se puede, chicos. No agacháis la mirada porque he llegado donde tú jamás imaginabas. ¿Por qué tenéis tanta vergüenza que no decís nada? Lo que no entiendo es como coño no se os cae la cara. De intentar hacer mal, de atacar sin pensar, de clavar un puñal, de reír sin cesar. De tirar a matar, de dañar sin pesar. Y recuerda esto último porque es el final. A ti que no creíste que me tiraste por tierra, que dijiste que mis sueños no valían una mierda. ¿Cómo me ves desde abajo mientras los míos lo disfrutan? Tú nunca has sido mi hater, tú has sido un hijo de puta. ¡Ey! ¿Qué pasó acá? Muy bueno, me encantó el lugar donde fue grabado. Las personas que te critican es porque ellos no pudieron lograr sus sueños. Ya sea porque sus padres no querían que hiciera tal cosa. O porque simplemente no tuvieron los recursos. Entonces ellos al verse frustrados quieren frustrar a otros. Siempre suelen suceder esas cosas. Sueños frustrados para frustrar a otros. Muy buena la letra. Y muchas veces también, como dijo él, que a veces cargamos con los fantasmas del pasado. Yo pienso que se refirió como diciendo que en el pasado me dijeron que no lo iba a lograr. Y veo que hoy no lo estoy logrando. Y es como que ese pasado fantasma me persigue. No sé, yo lo entendí así más o menos. Pero nada, muy bueno todo el mensaje que ha dejado. No tengo más nada que decir. Dante es un genio haciendo estos temas tan increíbles. Y qué bueno que no escuchó esas voces y persiguió su sueño. Porque hoy la rompe. Nada más para decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.